Este esquema de transporte nos lleva a que las 10 líneas con las que contamos el sistema nuevo converjan todo lo que es acá donde nos encontramos ahora en el correo argentino que es la José María Bariburu y la Nueva Avenida 9 de Julio. La gente está disfrutando hoy en día de este nuevo servicio más allá de que contamos con un sistema de pase libre por una cuestión de que se tiene como objetivo el objeto de esto es agarrar que la gente conozca los recorridos conozca las paradas porque tenemos entendido que hay paradas que se corrieron y paradas que no, hay muchos comentarios en donde la gente no sabe donde va a tomar los micros y a modo de información todas las trazas de los colectivos cuentan con garitas debidamente identificadas con sus letras porque ahora está alfabetizado, no es más con número tenemos desde la A hasta la K y además de eso tenemos el servicio que arrancan a las 5 de la mañana desde todos los barrios periféricos de la ciudad de Formosa con la convergencia hacia el correo argentino con un estimativo de unos 20, 26 minutos de frecuencia esto que estamos realizando ahora que va a continuar durante los días que vienen está sujeto al objetivo de poder lograr corregir la frecuencia y ver donde podemos tener la posibilidad de que algunas líneas por una cuestión lógica de distancia y de demanda puedan contar con más coche, menos coche o la frecuencia sea de menos de 20 o más de 20 eso variará, depende de la demanda y cómo se comporta el transporte esta semana Hay que decir que las viejas garitas o las viejas paradas ya no funcionan ¿se han movilizado absolutamente todas? No absolutamente todas, sino que lo que se intenta lograr es que acá en el casco céntrico se utilicen más los corredores de transporte como los hacen las grandes ciudades nosotros estamos mirando hacia una ciudad futurista, hacia una ciudad que avanza hacia una ciudad que tiene un esquema de transporte totalmente diferente donde lo que crea es la movilidad urbana eso quiere decir que no necesariamente todas las líneas tienen que converger en el centro o todas las líneas tienen que tener paradas cada 100 o 200 metros el objetivo de no tener las paradas cada 100 o 200 metros está sujeto a la frecuencia porque se entiende por lógica, si nosotros tenemos paradas muy encimadas las frecuencias de nuestros colectivos se nos estiran entonces nosotros, bajo el concepto de la movilidad urbana y de tener una dinámica más frecuente de la espera de la gente en las paradas hicimos la extensión de algunas paradas por ejemplo, te puedo nombrar alguna acá, nos encontramos en el correo la que le sigue es la José Mariobri Burudan Fune la que estaba en el Castañeda ya no va a estar pero sí está la que estaba en el mástil y así continuamente cada 200, 300 o 400 metros fue lo que se pudo estirar digamos así la frecuencia hoy, si no me equivoco por la tarde, estarían llegando todos los otros micros que se van a adherir a lo que sería la capacidad operativa para el servicio de los colectivos ¿Cómo van a ser con los barrios que están más alejados del centro? los del Circuito 5, los de Villa del Carmen, los de la Nueva Formosa los del Lote 4 por ejemplo y para esos barrios nosotros tenemos líneas que llegan hasta esos puntos donde no se dejó de lado como a veces suelen decir, he escuchado también que hay otros ediles que juegan de la vareada en frente que nos dicen que este esquema no funciona pero en realidad este esquema va a funcionar en la medida de la necesidad y está calculado para la demanda que tiene la ciudad de Formosa lo que es el casco céntrico y todos los barrios periféricos que son los que más gente converge Yo estoy haciendo el recorrido de la línea J que sería Plaza 20 de Julio 20 de Julio, ¿cuántas paradas tenés en el camino de acá hasta el 20 de Julio? Aproximadamente 20 paradas más o menos ¿Te acordás las calles por las que tenés que transitar? Sí, sí, sí Decime Vamos derecho por José María, San Martín Sí Volvemos por Lelón, entramos por la almirante Brown Sí Marcial Roja, Maradona y de ahí ya agarramos la avenida que va frente a Grido y llegamos a la rotonda del Antenor y cabecera 20 de Julio Bueno, ¿cómo viene la mañana? Y bastante complicado por el tema de los pasajeros que nos agarran la mano con las letras Claro Pero estamos remando Estamos remando ¿Están contentos los choferes también? Sí, dentro de todo Estamos trabajando